Uruguay recibía a Kazajistán un partido válido por la eliminatoria mundialista de rugby de cara a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda 2011 Uruguay había perdido contra Estados Unidos la posibilidad de clasificar directamente por eso se va al repechaje Primer try del encuentro tras la apertura del marcador con un penal de Emiliano Cáfera y llegaba Leandro Leivas a apoyar en el hincón del equipo de Kazajistán un conjunto que había recibido segundo en el Cinco Naciones de Asia por eso se había ganado el derecho a estar disputando la única plaza disponible que aún queda